¡Gracias! 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 ¡Para mis alumnos! ¡Jepa, estoy contando a la muerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Cristina! ¡Gracias! 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 La bala que no salió y el fallo que sí saldrá ¡Me puedo citar 20 veces más! ¡Me puedo citar 20 veces más! ¡Me puedo citar 20 veces más! ¡No voy a citar 20 veces más! ¡Me puedo creer 20 veces más! ¡Se conviene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión! ¡Inhabilitación especial! ¡Accesoria legal y impaga la política! ¡Comenzaron los bocinazos de los automotrizistas que pasaban por esta zona! ¡A su calidad de quefa! Exactamente en esta sección donde está el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, pero además empiezan a golpear las cacerolas, empiezan a... ¡Acá no hay plan de la puta que lo paró! ¡Corra! 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 La felicidad te dio a escuchar que es culpable Cristina. ¿Y los ladrones del gobierno no roben más? Un señor con la bandera de Argentina, en un balcón también golpeando contra la baranda, un señor con una cacerola también haciendo ruido. ¡Que sí lo mismo! ¡Corra a ir para ir para! ¡Argentina! 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 Un rato vinieron los de acá del barrio a gritarle chorra y todo eso, todavía si vos me decís que es chorra, yo te juego mil dólares, si vos me traes una prueba. ¡Vamos! ¡No se van a dar! 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 Acá nos quedamos, loco, nos están corriendo de todos lados. Nosotros estamos bien, estamos tranquilos, loco. Nosotros estamos tranquilos acá. Nosotros le damos la puerta y estamos tranquilos. Antes también tenías que venir a ver sacada la gente que estaba anterior. No la sacaste. ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, Alberto! ¡Hacé lo que tenés que hacer, Alberto! ¡Ésta te dejadero, Alberto! ¡No podemos manifestar! ¡No podemos alentar a nuestra vicepresidenta! ¡Acá tenemos que bancar los trapos, eh! ¡Larguen el telefonito, Berreta! ¡Sí, papá! ¡Hay que bancar la jefa! ¡Acá hay que bancar la jefa! ¡Basta de estar en la casa! ¡De estar con el telefonito mandando mensajitos y carteritos! ¡Acá tenemos que estar! ¡En la calle están los verdaderos peronistas! ¡En la calle se defiende la democracia! ¡Y en la calle se defiende la jefa! ¡Abra la paz! ¡Y en la calle se defiende la jefa! ¡Otra vez! ¡En la calle se defiende la jefa! ¡Otra vez! ¡Y en la calle se defiende la jefa! ¡En la calle se defiende la jefa! ¡Abra la calle se defiende la jefa! Creo que es necesario que todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública, sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde la Quiaca hasta Ushuaia, destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números, ¿por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. 12 años de alegría, no, 12 años. Y 12 años la condenan, no puede ser, es injusto, es injusto. La vamos a defender a morir. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decirle al Fondo Monetario pagarle y andate, dos veces decirle que no a los fondos buitres, dos veces a esa AFJP, dos veces a Maca Muerta, no vienen por mí, vienen por ustedes. El tema del día se podría decir el tema de la semana, las vigilias frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Quille. Lo que empezó siendo una manifestación, una vigilia, terminó teniéndose, ya van varios días. Bueno, una imagen que se repite, decíamos, en horas del mediodía, y una imagen muy similar va a suceder en horas de la noche, cuando la vicepresidenta parte desde el Senado de la Nación, desde el Congreso Nacional, a los militantes que se concentran desde hace ya varios días. Cada vez más gente se concentra en la esquina de Juncal. La cantidad de gente, del lunes para acá, cada vez más gente que se acerca en este horario a recibir a la vicepresidenta, digo, desde el alegato final de Luciani para acá, cada día más gente. Nuevamente, allí, esta vigilia, esta concentración. Los militantes han llegado, ya hace prácticamente una semana que hace vigilia, hace el cumplo, ¿no? De ocho de la manera a diez de la noche, es permanentemente, y no lo hacía. Solo una pobre vieja enferma. Cristina, presa ahora o no. La quina es el cáncer de la Argentina. Para vos, reina, que no soy una ingresa. Sentí necesidad de venir porque es un granito de arena en el desierto. Cristina cree que es una reina, que está por encima de todos, pero no lo es, ¿eh? Y las muestras de supuesto amor no resienten el menor análisis. ¡Me amo, Cristina! ¡Me amo, Cristina! ¡Me amo! Las imágenes, las fotos, los mensajes, se puede ver un santuario, ¿eh? Un santuario. Y me convoca, que para mí esto es mejor que un santuario. A darle el agradecimiento a ti. ¡Cristina! ¡Cristina! Como Cristina saludaba a la Cámpora y a la militancia, me decía, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo. Pasa el tono, pasa el tono. ¡Cristina! ¡Cristina te amo! ¡Cristina! 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 ¡ gewoon a la militancia... ¡ killer! ¡Por qué yo soy escuchado,ído y de hecho! ¡Por qué yo soy escuchado! ¡¡c殺berto! ¡why ¡inscribo aquí! ¡by el venido! 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 Es un horror lo que están haciendo con Cristina Y con la libertad y con la democracia Que es importantísima la libertad Entonces voy a venir Entonces ellos la van a 12 años Y yo a 12 años voy a vivir para Cristina ¿Me entendés? Y luchando al frente donde tengamos que estar Con los policías que vengan Que manden a lo que sea Y si no a la puerta Con el amor que les tiene el pueblo ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vin a ti! ¡Vin a ti! ¡Gracias! De este lado donde estoy yo ubicado, que están los manifestantes, el cordón de infantería que es la Fuerza de Choque, ahí va a poder sin nivelizar, porque están los casos, los protectores de las piernas, los escudos, esa es la Fuerza de Choque. Es más fuerte el grupo del INC de la Policía de la Ciudad, atrás los también segurantes. ...una serie de actividades. En cuanto amanecimos y vimos esta situación absolutamente violatoria de la Constitución Nacional. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estamos arrestados en el sitio, preso en su propio domicilio. Es vergonzoso. ¡Gracias! 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 Pará, Pará! ¡Pará, pará! ¡Deja de pasar! ¡Nos dejás de pasar! ¡Nos dejás! Los dejás de pasar de siempre! Esas competencias para ver quién es más duro, quién castiga más las movilizaciones o las manifestaciones populares, nunca llegaron a buen puerto en la Argentina y tienen muy mala historia. No repitan experiencias de las cuales después todos tenemos que lamentarnos. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando. ¡Continuo, bala! Les quiero decirles que gracias y pedirles que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día. Los quiero mucho. Siento que cada uno de ustedes es un poco viejo mío y yo también me siento madre de todos ustedes. Esta es la bandera donde habló Cristina. Esta es la bandera. ¡Me la llevo a Santa, muchachos! ¡Me la llevo a Santa! Sí, hacía dos años ya que no salía de casa. Y ahora la vine a ver a ella. ¿Qué te puedo contar? Que le estamos muy agradecidas. Yo y mi esposo, por un montón de cosas. Yo la conocí a Evita y yo digo que Evita se reencarnó en ella en el año que nació Cristina. ¿Entendés? ¡Aguí! Sí, hola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me puedo morir tranquila! Me dio la fumidación ahora... ¡Con esto ya me puedo morir tranquila! ¡Gracias! 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 Estamos acá acompañando a los jóvenes que están acompañando y haciéndole la guardia a Cristina. No somos tan jóvenes, pero todavía podemos cuidarla. Entonces terminamos en la plaza, empezando el mes de Cristina. Todos somos Cristina. Tenemos una pechera que nos hemos puesto todos. Y... ¡Sacala la pechera! No tengas miedo, no muerde la pechera. Y vinimos a acompañar a los jóvenes acá a la puerta. No la vamos a esperar a Cristina, nada. Acompañamos a los que están acompañando. Hemos en su pasión, no, no. Hemos en su pasión, no, no, no. Hemos en su pasión. ¡Estamos en la puerta! Mucho mejor que no lo haya visto, no lo haya visto. En Buenos Aires, un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escándalo. En este momento, una situación en desarrollo, un atentado contra la vicepresidenta. Trataron de matarla. En Argentina, un hombre acaba de ser preso después de apuntar una arma para vicepresidente del país, Cristina Kirchner. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. El primero de septiembre, un hombre acompañado por una mujer dispara, o intenta disparar, dispara, mejor dicho, intentó matarme. Disparar, disparó. Lo que pasa es que el tiro no salió. El tiro no salió. Esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etc. Bueno, no eran indignados. Era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo. Alguno de ellos, funcionario que endeudó a la República Argentina, recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en el allanamiento. Así que, córtenla con lo de los indignados rentados. Porque los grupos estos estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha, que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo, y que fueron los Caputo, hermanos de quien fuera funcionario de Macri, que fue el que endeudó a la Argentina, y primos de quien fuera un empresario importantísimo, amigo del alma de Macri, que dice que se lo dijeron por unos trabajos que hizo en carpintería, y cuando van no existe nada, ni la carpintería, ni los trabajos, ni nada. Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte. Sí, los dejaron libres. Cuando encuentran mensajes donde dicen que hay que matarnos, y para hacerlo hay que infiltrarse entre los que van partidarios de ella, y cuando no se den cuenta, tirarle un corchazo, un tiro. Esto está escrito. Hablo de intentos de asesinato, y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Esto fue precedido por años y años de violencia mediática simbólica, y fundamentalmente contra mi condición de mujer, porque no era que la crítica era a una política, desde etapas fingiendo orgasmos. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. Esto es lo que querían, la infiltración perpetua. Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales, y antes del 10 de diciembre del 2023, me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. El señor tiene, no sé cuántos señoritas a cargo, pero no solamente eso, que siendo integrante de la Comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad. Cuando además una persona escucha en un bar, que el que fue secretario de Seguridad, dice, cuando la maten yo voy a hacer camino a la costa, y después se comprueba que esa persona iba a las marchas de todos esos violentos que terminan en la puerta de mi casa, queriéndome matar o tirándome bombas bolotov. Cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad, mano dura, a la política de inteligencia criminal le pusieron una misa argentina para que la condujera, que no nos berreten más, con que saben de inteligencia y de seguridad. Y a la hermana de la misa argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. Basta muchachos, los vimos. Ya nos dimos cuenta. Cuando además aparece un diputado de la oposición, había sido el jefe de campaña de la Ministra de Seguridad, comprometido, y nos quiere hacer creer que es una suerte de Nostrodamus modernos que adivinó lo que iba a pasar. Si estamos viendo la complicidad del principal partido de la oposición con el manejo del aparato judicial, del partido judicial, si además, vos mírate lo que pasó, el fiscal pide el secuestro del teléfono de Milman y la jueza se lo niega. Y Milman se presenta, se presenta en la causa, ¿con quién? Con el abogado de los gendarmes en el caso Santiago Maldonado. Cuando uno de los propios jueces dice, hay que estudiar todo esto junto porque forman parte del mismo grupo, pero los jueces que puso Macri dicen, no, son dos cosas diferentes, uno por acá, y la jueza que también puso Macri, que es la que está a cargo de investigación, tampoco quiere investigar. ¿Qué crees que piensen? O sea, ¿que me quieren presa o muerta? Porque Cristina tiene un dios aparte, tiene amor, ¿me entendés? ¿Cuántas veces nos quisieron desaparecer y estamos acá? Amor no sobra. Néstor la está cuidando. El amor es eso, sin odiar a nadie, sin pedir la muerte de nadie. Aprendimos lo que es la política con ellos. Nos enseñó todo, nos ayudó, nos dio nuestra casa, nuestro auto. Sentimos que, o sea, anoche no pudimos dormir, porque sentimos que estuvimos a punto de perderla. Que si la perdemos, perdemos todo. Se pierde la democracia, la libertad. ¡La vamos! Una noche muy triste, necesitamos estar acá. Fuerza Cristina, fuerza, nadie te va a dejar sola. Gracias por haber dado la pensión a mi hijo. Gracias. Te amo, desde la pampa presente. No tengas miedo, acá está la gente que te viene a ayudar en todos lados. Vamos, Cristina, alegra, pula. Fuerza Cristina, que es la reencarnación de Vita. Sí. Que la adoramos. Cristina, te mando un abrazo, te quiero mucho. Yo soy parte del pueblo y, bueno, cuidate. Fuerza Cristina. Que vamos a estar acá siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, los pibes vamos a estar acá. Muy triste lo que le hicieron ayer. El pueblo argentino va a salir toda la calle. Los ven de patria, que se queden en sus mansiones, ahí en Recoleta. Hasta las últimas consecuencias las tenemos que defender. Los jueces se ríen de vos. Y ese viene pagado por los gorilas. Olvidate. Olvidate que el chabón fue pagado. Olvidate que el chabón fue pagado. Sobre la torrilla. Esos mamarrasos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada a asesinar es una sola, una sola, no quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina, miedo, miedo tengo, ¿saben por qué? porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo, a eso sí le tengo miedo, yo ya viví, no me interesa en definitiva si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa, no me importa lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado de esto se trata volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer porque una vez lo hicimos, que esto es lo que se necesita tener hoy y siempre coraje y siempre, coraje y amor por la patria porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahí, todos de nuevo no voy a ser de ellos, yo soy del pueblo no voy a ser de ellos, yo soy del pueblo